Por unanimidad, la Cámara de Diputados exhortó a las autoridades judiciales a sancionar, inhabilitar y destituir del cargo al juez Federico Mosco González y al magistrado Héctor Jiménez López, señalados de no haber juzgado con perspectiva de género el caso de Abril Pérez Zagón, asesinada la semana pasada. Ambos funcionarios judiciales reclasificaron el delito de tentativa de feminicidio en contra de Abril como violencia intrafamiliar, lo que permitió que quedara en libertad su ex-exposo Juan Carlos García, quien en enero la atacó con un bat mientras dormía, caso emblemático de violencia que los legisladores condenaron.